Continuamos acá en los exteriores del mercado de frutas en La Victoria, donde como parte de nuestro trabajo también es necesario conocer la otra versión, la otra parte, la otra cara de la moneda y por eso es que estamos también con ciudadanos venezolanos para poder conversar con ellos y tener sus impresiones de la terrible situación que está sucediendo acá en La Victoria, en El Agustino, tras estos enfrentamientos. Buenos días, bienvenido a Exitosa. Comprendemos que ustedes también se están viendo afectados por la situación que están pasando. Sí, en realidad, todos nosotros aquí en el mercado, la mayoría de las personas somos trabajadores, ya tenemos ya casi cinco o seis años aquí. Tenemos una convivencia con la mayoría de los peruanos y ni siquiera podemos bajar a trabajar. La mayoría de las veces, yo por lo menos anoche no vine a trabajar, hoy salí con el riesgo de que me pase algo en la calle. Tengo familia. Yo en realidad creo que lo que está pasando es algo que también no nos daña, por lo menos nosotros nos venimos a trabajar, porque no todos venimos a hacer lo malo. Y considero que se deberían de hacer las cosas con las personas que están dañando, no con los que vienen a trabajar y a buscar un bien para su familia. Ahora, en estos días que han sucedido estos enfrentamientos, el trabajo para ustedes ha disminuido, se han visto de pronto también amenazados por algunas personas. Sí, ayer todos nos sacaron acá, ayer nos pasaron por acá y nos corrieron a todos. Yo me fui, anoche no fui a trabajar, hoy salí con riesgo, porque imagínense, si no trabajamos... ¿No comen? Sí, ayer todos nos sacaron acá, venían como 500 personas y nos corrieron a todos, tuvimos que ir, nos pudimos trabajar. Más gente, hoy salimos con la misma intención, de repente, oye, con miedo que nos vaya a pasar algo. Bueno, tenemos intención de problema, tenemos, venimos a trabajar. ¿Cuál sería, en todo caso, el mensaje de, quizás, conciliación para parar y frenar estos enfrentamientos? En realidad, creo que no todos somos malos, pues. Que venían de actuar con las personas que están haciendo lo malo, no con las personas que vienen a buscar un futuro para su familia. En realidad, creo eso. Bien, Nicolás, hemos escuchado entonces a un ciudadano extranjero quien nos comenta que ha venido a trabajar y ahora, por supuesto, después de todo lo que está sucediendo, la Victoria tiene temor también de poder venir acá a laborar como todos los días y lo que él ha mencionado y que es cierto, ¿no? Es que no todos los extranjeros son malos. Esta es la información que tenemos desde la Victoria. ¡Gracias!